Máquina de Golberg 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 Nosotros estamos desarrollando una máquina de Golberg Esta máquina lo que hace es se activa mediante mediante redes sociales Estas redes sociales, cuando una persona tuitea algún con algún hashtag, se activa la máquina pero que es una máquina de Golberg Una máquina de Golberg es básicamente ejecutar una tarea muy simple de una forma muy compleja, una máquina de Golberg como nosotros la interpretamos es hacer que un elemento tenga una trayectoria cerrada y que vaya pasando por distintos elementos, ya sea mecanismos, ya sea motores ciertas piezas con una determinada forma que hacen que este elemento vaya por donde nosotros queramos que vaya Lo primero que se necesita para hacer una máquina de Golberg es plantear el objetivo que buscamos, puede ser desde algo como mero entretenimiento o puede resolver un problema, lo que se necesita para armar una máquina de Golberg es tener varios elementos estos pueden ser de cualquier tipo de cualquier naturaleza, pueden ser objetos de desecho, objetos nuevos piezas de cualquier material etcétera también necesitamos un elemento que generalmente es una esfera, ya que una esfera puede moverse hacia cualquier lado únicamente necesita de la gravedad para poder impulsarse necesitamos conocer qué tipo de trayectoria queremos que este elemento pase ya sea una trayectoria cerrada o una trayectoria abierta en el caso de una trayectoria abierta podemos utilizar únicamente la gravedad como nuestra forma de propulsión en el caso de una trayectoria cerrada si necesitamos ingresar otro tipo de energía al sistema ya sea haciendo uso de un motor eléctrico o pues bien a partir de algún otro tipo de elemento eléctrico y pues bueno en cuanto a la manufactura de una máquina tan compleja como esta es indispensable el uso de lo que se conoce como software CAD que se conoce como diseño asistido por computadora por sus siglas en inglés entonces mediante este software nosotros podemos simular el movimiento de las cosas podemos diseñar las mismas piezas y podemos diseñar las cosas cuantas veces queramos y equivocarnos todas las veces que queramos antes de mandar esas piezas a producción una vez que ya pasaron todas estas pruebas nosotros hacemos el corte láser y pues bueno ya lo que sigue es básicamente armar el kit que ya se tenía diseñado la idea de hacer la máquina de Goldberg para el CCD pues bueno fue básicamente cubrir varios puntos uno de ellos el internet de las cosas el internet de las cosas es una nueva tendencia tecnológica que básicamente lo que es es conectar objetos dispositivos electrónicos mediante internet y que estos puedan tomar ciertas decisiones dependiendo a su entorno esto se ve muy claramente hoy en día por ejemplo la domótica la domótica tiene que ver mucho con el internet de las cosas porque se hacen casas inteligentes en donde en donde una persona puede controlar las luces de su casa mediante internet puedes controlar tus aparatos electrodomésticos a través de internet si hay una fuga de gas una fuga de agua todo eso lo estás monitoreando por internet y entonces tu casa toma ciertas decisiones y y pues da una respuesta y de que nos serviría esto pues entonces tenemos tenemos cosas muy complejas tenemos tenemos dispositivos complejos que toman sus propias decisiones y que tal vez si a mí se me olvidó cerrar la válvula de agua pues entonces mi casa toma una decisión para cerrarla automáticamente ¿no? eso es lo que lo que queremos demostrar también un poco con esta con esta máquina otra de las cosas que quisimos dar a conocer con la máquina de Goldberg es dar otro punto de vista o dar otra utilidad a las redes sociales en este caso con este giro en cuanto al uso de las redes sociales nosotros podemos activar un motor eléctrico y de esta forma salirnos de los dispositivos electrónicos tradicionales con los cuales hacemos uso de redes sociales y de las redes sociales y de las redes sociales